Tres sujetos armados sorprendieron a los pasajeros que se conducían en la ruta 205 que conduce del departamento de Sonsonate hacia San Salvador. A las 5.37 de la tarde, la cámara de video vigilancia capta el momento en que los asaltantes abordan la unidad del transporte haciéndose pasar por un viajero más. A las 5.50, dos de ellos deciden robar a las personas al interior del automotor, mientras uno amenaza al conductor con un arma de fuego para que éste no se detenga. Después de haber despojado a los pasajeros de sus pertenencias, uno de ellos se dirige a robar el dinero al motorista. Por último, bajaron de la unidad sin problema alguno. El hecho ocurrió el pasado 9 de febrero en el municipio de Izalco. Para la prensagrafica.com, Ricardo Grijalva.